Gracias, gracias Joaquín por tus palabras, por esa pasión emprendedora, por recuperar en plenitud todo el potencial productivo de este establecimiento que es una de las máximas expresiones de este nuevo tiempo de desarrollo de la industria alimentaria que tiene que ver con agregar valor, que está orientada no solamente a nuestro mercado doméstico sino a conquistar cada vez más mercados internacionales de esta manera. Estamos acá con mi equipo de gobierno, parte del cual lo conoces intensamente porque me he recordado por el fin del gran trabajo que hizo la Ministra de Asuntos Generales y Producción Débora Giorgi en su momento para facilitar las cosas y resolver algunos problemas y situaciones críticas. Gracias, para eso estamos, para no que el Estado Provincial sea un contrapeso sino un aliado, un socio estratégico para ir solucionando todas las dificultades que se pongan en el camino. En obras de infraestructura, por eso me acompaña aquí la arquitecta Cristina Rodríguez y quiero agradecer el establecio que está al frente de un organismo estratégico que hace el financiamiento de esas obras, por ejemplo la repavimentación de la Ruta 50 que es estratégica también, la logística, el transporte, para poder dinamizar todos los caminos de la producción. Nada de esto se puede lograr si no tenemos un intendente emprendedor, un intendente que no es quejoso sino que le gusta asumir las cosas y venir a cada vez que nos encontramos en reuniones de trabajo a ver cómo fortalecemos la escuela técnica. Hemos asumido un compromiso importante, cosa de muy bien que es importante articular la educación con el trabajo y especialmente volver a esos oficios, a esas tecnicaturas para formar nuestros recursos humanos para todo lo que es el desarrollo productivo de Colón, la meta mecánica, todo lo que tiene que ver con agregar valor a nuestra cadena de commodities. Y hemos vivido un momento muy lindo esta mañana con la inauguración de viviendas que también hace a la responsabilidad social empresaria de vivir alrededor de una comunidad que también pueda ir cumpliendo sus sueños, que esté mejor, sabemos que la familia se fortalece con la vida de vivienda. En especial, lo digo esto al lado de un hombre sensible, de valores, que está al lado de parte de su familia, me decía, de las nuevas generaciones, hijos, sobrinos, la verdad que esto me encanta, recuperar también el espíritu de los emprendimientos familiares, creo que es lo que ha marcado nuestra Argentina en los mejores momentos, esos desarrollos productivos que tenían que ver con esa influencia positiva en el espíritu de nuestros inmigrantes, italianos, españoles que llegaban a la Argentina a poder aprovechar al máximo las oportunidades. Por eso, para nosotros estar acá es fundamentalmente decirte gracias por la confianza, por la confianza en la provincia, por la confianza en Argentina, que se expresa no solamente con esta planta aquí, sino también en otros lugares, que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández Kirchner, permanentemente hace referencia a esa planta que visitó a Vícolas, ¿no es cierto?, en Concepción del Uruguay, porque ese es el camino, y precisamente, inclusive, está viajando el día domingo a un gran encuentro mundial de la problemática de alimentos, donde, bueno, nuestra provincia tenemos que trabajar para que sea una potencia mundial proveedora de alimentos. Tenemos lo que el mundo está demandando. Tenemos que resolver estas situaciones que se van generando con inteligencia, con mucha voluntad, y especialmente, ahora mi último palabra, para los que son, yo seguro, la prioridad de que cuando, Joaquín tiene una decisión empresaria, confía en ellos, los trabajadores. Me ha conmovido hablar con alguno de ellos, me contaban, cómo han dejado en un momento sus responsabilidades directas de manejar una máquina o poner en funcionamiento algún otro tipo de instalaciones para hacer todos los trabajos que tengan que hacer de mantenimiento de este edificio y poder llegar de esta manera, con una planta modelo que esperamos que, bueno, que le depare todos los éxitos y que cumpla con todas las expectativas. Se lo merecen por el esfuerzo y el edificio que han hecho y vamos a ayudarlos con todas nuestras fuerzas. Por eso, gracias, querido Intendente, gracias por haber planificado esta visita que no podíamos terminarla de mejor manera, con la fuerza de la producción y del trabajo. Los representantes, los trabajadores, que es muy importante también que se actúe con este espíritu trabajando codo a codo, para que cuando nos unimos los trabajadores, los empresarios, del Estado Provincial y del Estado Nacional, bueno, acá están los resultados. Muchas gracias.